Asistimos hoy, con mucho orgullo, a honrar a los hombres y mujeres del Ejército Nacional, de esa gran institución que es la columna de nuestra democracia, y que hace 201 años, en la Batalla de Boyacá, logró nuestra independencia. Quiero iniciar haciendo un homenaje a todos y cada uno de esos héroes, a los que entregaron su vida por la independencia, y a los que, a lo largo de todas estas décadas, ya dos siglos, se han entregado con heroísmo y gallardía, para la protección de los colombianos y de nuestra soberanía. Su liderazgo, disciplina, patriotismo y coraje, son las bases de la República, pero también la razón por la que hemos podido superar diferentes amenazas que ha tenido nuestra Nación, nuestra democracia, y la razón por la que, estamos seguros, podremos superar las que hoy se ciernen sobre nuestro país. Hoy nos reunimos en este homenaje al Ejército, para también exaltar el valor de los oficiales que tiene esta institución. Oficiales que, con su trabajo, han demostrado la calidad de los principios y valores militares que se les inculcan durante su formación y oficio. Oficiales que han hecho méritos, para que hoy se les reconozca su espíritu militar, disciplina, compañerismo y consagración al trabajo. Los felicito y agradezco por su servicio a la patria, por portar el uniforme con grandeza y honor, y por dar ejemplo a todas las generaciones de oficiales y suboficiales que los siguen. Igualmente, felicito y agradezco la labor de quienes, sin hacer parte de la institución castrense, contribuyen con su trabajo, esfuerzo y dedicación a la misión constitucional del Ejército Nacional. Lo hacen desde diferentes sectores, desde distintas posiciones, pero con la convicción de que estamos ante una institución que hay que apoyar, exaltar y proteger. La patria, nuestras instituciones, son de todos nosotros y todos las defendemos. Lo hacemos hoy, cuando conmemoramos los 201 años de vida del glorioso Ejército Nacional, manifestando nuestra admiración y gratitud por siempre a quienes lo integran. El 7 de agosto de 1819, el libertador Simón Bolívar condujo al Ejército a sellar la campaña libertadora, al derrotar en el puente de Boyacá a las tropas realistas, lo que le dio vida a la República de Colombia. Hace 201 años, el Ejército ganó una batalla definitiva para la vida de la República, para la libertad de los colombianos. Gracias a esa libertad, cimentada sobre la sangre de nuestros héroes, se forjó la democracia, que también nos ha costado tantas vidas sostener en estos dos siglos. Pero la democracia es un bien supremo, un cuerpo vivo que tenemos que proteger todos los días, cuidarla. Hay muchos enemigos, como buitres, listos a dar su zarpazo sobre ella. En estos dos siglos de historia, la democracia colombiana se ha sobrepuesto a todas las amenazas gracias a las fuerzas militares. Hoy es reconocida en el mundo como una democracia madura, fuerte, muy sólida. Las dictaduras no han florecido en nuestra patria como sí ha ocurrido en otras naciones hermanas de esta parte del continente, porque tenemos unas fuerzas militares leales a sus principios, incondicionales con los valores democráticos que hoy quiero reconocer. Pero claro que hay amenazas contra la democracia de nuestro país de todo orden, sobre las que tenemos que estar vigilantes. Dictaduras que acaban con las libertades, con el mercado, con los derechos humanos, con el Estado de Derecho, que se arropan con falsos mantos democráticos acomodados a su antojo, que quieren exportarnos sus modelos fracasados basados en economías de hambre y de miseria con la complacencia de muchos. No se trata de una mera discusión ideológica. Se trata de regímenes dictatoriales que llegan para destruirlo todo y poner en riesgo a naciones vecinas apoyadas en estructuras criminales. Sí, desde el otro lado de la frontera se apunta contra nuestra democracia. Hay estructuras criminales que viven del delito, apoyadas por la dictadura, que quieren sembrarnos terror. Esa es una amenaza. Pero también es una amenaza el narcotráfico y las economías ilegales que patrocinan a esas organizaciones ilegales que no tienen objetivo distinto que lucrarse a costa de la sangre y el dolor de los colombianos. Sus intentos de desestabilizar el país, de derrotar la institucionalidad para tener vía libre en la comisión de sus delitos han sido fallidos. Y eso es gracias a este ejército. Gracias a este ejército que en los dos años de gobierno del presidente Iván Duque ha realizado un trabajo inmenso en la lucha contra las drogas ilícitas y fue fundamental en el logro de revertir la tendencia creciente de la coca en el país. Gracias a nuestras fuerzas militares que protegen celosas las fronteras. Tenemos un ejército valeroso al que hoy le expreso toda mi admiración. Gracias a este ejército que siempre se ha enfrentado al terrorismo con valor y altura, sabiendo que su enemigo no cuenta con brújula moral. Gracias a este ejército que protege a los colombianos con cada una de sus acciones. que vela por la preservación de nuestra biodiversidad porque hacerlo es garantizar el bienestar de las futuras generaciones, que garantiza la seguridad de la infraestructura, pero que además aporta desde sus capacidades a la construcción de la misma, al desarrollo de las comunidades más apartadas del territorio colombiano, llevándoles progreso. Gracias a los soldados, a todos, porque en este momento difícil para la nación y para el mundo, han demostrado de qué están hechos. Cuando inició la pandemia del COVID-19, todo el gobierno llamó a sus instituciones a unirnos para poder superar las crisis que de esta situación se desprendían. Y el ejército, toda la fuerza pública, acudió a ese llamado y ha sido clave en la atención de la emergencia. Desde proteger y controlar las fronteras, cumpliendo la orden presidencial del cierre de las mismas, hasta llegar a las veredas, corregimientos y municipios con mercados al hombro para entregarlos a las comunidades que se han visto afectadas por esta coyuntura. Como ministro de Defensa, tenía la confianza de que nuestro ejército, nuestra fuerza pública, no iba a ser menor al reto de esta pandemia y podría continuar su misión constitucional y al tiempo apoyar a los colombianos. Debo decir con humildad, pero a la vez con esperanza, que todos los días me sorprendo y enorgullezco de la labor que hacen nuestras unidades militares en el país. Por eso debo aprovechar cada uno de los espacios en los que puedan escucharme y reiterarles en nombre de todos los colombianos encabezados por el señor presidente de la República, doctor Iván Duque, nuestro agradecimiento y admiración. Gloria al soldado colombiano. Muchas gracias. 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 Gracias.